Muy buenas y bienvenidos a este juego nuevo que se... bueno, vamos a escuchar. ¿Qué es esto? Ok, estoy listo. Bueno chicos, pues bienvenidos a GTEBEL. Creo que me he tratado de un tío que es una... Sí, gracias, ya. De un tío que tiene que ser una chía que tiene una bomba atada al pecho. Y este error psicológico con cositas que iréis viendo. ¿Qué es esto? Encuentra... visión térmica, escáner, memoria... Vale, vale, déjame. ¿Esto tiene que ser peda la mano? Así que bueno, tiene de todo un poco. Ahora que me acuerdo yo de los botones. Ya veis que el juego se ve de... De maravilla. ¿Y qué pa' aquí? Mmm... ¿Ahí hay algo? ¿O algo? ¿Tengo armas? ¿En serio? A ver... WTF? Ven pa' acá, chicos. Yo y mi ratón le llamaban. Y con esto aquí pasemos... Vale, la R supongo que se va a recargar. Genial. Recoge. Sí, sí, munición. ¿Qué? ¿Qué? Creo que suena todo el rato. Eh... Creo que se podía hacer la luz de alguna forma. Así, ¿no? Uy, va. Sí, mira, qué guapo. Bueno, pues terror psicológico con rayadas experimentales. Así que bueno, vamos a ver que aquí... Esto es muy fácil de saber. Cinco... Ah, que lo tengo que hacer así. Ah, vale. A ver, usar... Este, este, este y este. Uy, anda. Ahora que se acierta la primera es para... Son las risas, esto. Eh... Aleja. F, gracias. Hay una muñeca ahí. ¿Esto tiene zoom en algún sitio? ¿Lol? Hay cosas más raras. Lo siento, es que tenía... Tenía un mensaje. A ver, vámonos aquí al frente. Me voy a sacar el arma por si... Acaso. Esto no se abre. Las luces verdes laterales del móvil te guían hacia las pruebas más cercanas. Las luces verdes laterales del móvil. ¿Esto? Amigo, vale, entendido. Vale, vale. Ya lo he pillado. FDG Drone Flight Controller Board. Esto es militar. Oh my god. Este uso militar. Terror psicológico, recordadlo. A ver, para que tiene que haber alguna pista o esto es... Se me enciende. Nada. A ver. Joder. Estas las tres luces... Tres... Vale, aquí dentro. Oh. A ver. ¿Qué me vas a decir de esto? Cigarette. Partial fingerprint found. No matchings in biometric database. Mucho no me has ayudado, la verdad. Mmm. Vale. Ya me está guardando. Cuando me guardo es que algo me veo a pasar ya. Vale. Me puedo... ¿Aquí me puedo agachar? Ok, perfecto. Madre mía. Neutralizar Alefe rápido y sin joso, pero eso lo puedo hacer a corta distancia. Ok. A ver, toma Recoger, recoger, recoger No puedo Bueno, como Por si acaso Vale, recogemos Nos levantamos Saco el móvil Madre mía ¿Y este que tienes? Oh my god Eh, vale Bueno, vamos a ver Porque me está dejando Muy tocado este juego Aquí no hay nada, ¿no? ¿Me interese? No, no, no Aquí, nada Hombre, ya sé que está cerrado, señor No hace falta que me lo digas todo, eh A ver Cuidadito Están para allí, creo Tiene que ser una planta más A ver, a ver, a ver A ver, a ver, esto Visión térmica, mapa Ok F, F Piso de arriba Piso de arriba Pollo me va para abajo What? Pero que sonido Se dice todo el rato ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿qué hay por aquí? No sé qué será el ruido ese Que suena todo el rato Tengo que hacer una llamada Espérate, tú Ostras, estaba flipando con esos Triángulos rojos Pues que no sé lo que era Madre mía, chaval Estoy un poco asustado Porque no sé lo que va a pasar A ver Esta música Extraña ¿Qué va a pasar? Vale, ahí no hay nada Aquí me puede decir Que ruido es ese Todo el rato Como si Hubiera una puerta bloqueada Intentando abrirse Y cada vez más fuerte Joder Joder A ver, a ver Just What? Pero y este sonido LOL Me los toques Hostia, ¿no? Esta es una maravilla, ¿no? What the fuck No, no está Se ha ido Se ha ido Esposa Madre mía, tío Eh, puedo hacer No, a ver Cómo era esto Era Hostia, tú Esto es una locura de juego No, puedo llevarme a móvil Recoger Básate con Jero ¿Qué? ¿Por qué es la bomba armada? ¿Quién es Marta? Probablemente en su teléfono F***ing typical Find él ¿Todo bien? ¿Quién es? ¡Vámonos! Hoy Ramí cima Mari C 엄청 Sigue, sí, sí Que me acercó Está Shh No, no Estoylane Estoy amigo ¿Qué? no Tengo molestías Pero Sé que hay afuera Debe content Lo limpio Cuando tú ¿Ya vas? loft ¿Qué? ¿Sí? ¿Nobaby? ¿Interactuamos? He escuchado el código Es 3-0-1 Estoy seguro de ello Por favor, por favor No, no, no No me dejaba salvar la gente Por eso no he podido, eh Oh, que paranoia de juego, chaval Si me habéis más callado de lo normal Es que estoy flipando ahora mismo ¿Y ahora qué? He intentado meter los números y no No me dejaba Que a lo mejor se puede salvar en la cagao Bueno, pues seguramente Así que ya sabéis A ver Hay una bomba Una chica Vamos, chicos Levantate No me acuerdo Me estoy esperando en el edificio B Como recordamos Vale Eh... Objetivo Joder Aquí me pierdo un momento Memorias Visión térmica Bueno Bueno, pues ya sabéis Si algún día tenéis una bomba en el pecho Por eso no me llaméis Por eso no me llaméis Porque si no palmáis Qué gusto seguir No, no, esto ya... Ahora llega el momento Que no me gustan a mí Esto Sigo teniendo mis armas No, no tengo munición Eh... Cámbamelo a esto Anda Un segundí Vale, para ahí me marca verde No creo que... No creo que esté... No creo que esté No creo que esté... Bueno Ya veremos si es verdad o no Apaga la tele, anda Un momento con la garganta Hoy destroza Eso será aire lo que suena Dice que lo van a encontrar, estamos tontos o que Y este ataque que es Qué cojones de juego más raro Vale, sigamos para acá Otra vez el sonido este, tío Si me salta una pista No os preocupéis que no pasa nada ¿Eso que suena es aire? ¿O qué leches es? Dame luz Es que estos armarios... Me no va a salir algo What? Madre mía Esto le puedo hacer... ¿Puedo escanearlo? Para echarme unas risas Que ya sé que no Que ya sé que no A ver... Sigamos What the fuck... Aquí no hay nada, vale, ok Aquí hay una puertecica... Una ducha... Una ducha... ¿No hay una puertecica? ¿No? No hay una puertecica... ¿Sabes? A ver... No hay una puertecica... No hay una puertecica... hay otras sustancias químicas voy a mirar esto madre mía que pararme ya dejó no me mola nada esto what the fuck pero que está pasando ha sido yo el que he hecho ruido un mono lo del sonido este yo creo que más me he rayado el juego esto es lo que no quería yo esto es lo que cuando recibes un mensaje de texto parlo inmediatamente esto es culpa tuya joder a ver a ver a ver a ver es la niña es el tramo what cosas fusibles madre mía en serio bueno cuidado que como somos James Bond pues ahora hago así y térmica ya está macho sé que es que los móviles es el futuro este pasillo no me llama mucho atención ahora por aquí por aquí a ver a ver a ver a ver a ver bonito como te has caído que hay aire por aquí vale por acá vamos por aquí ahora qué paranoia es esta es esto no coño ostia tío entregué poca luz y que perra yo con esto a ver para acá ¿no? vale por aquí a este joder parece que va a estallar aquí una bomba vale pues tú tú grito ella a ver a ver qué está pasando aquí vale hay que dejarlo que se encienda vale vale muy bien ojo que me quedaba otro parejo gilipollas a veces que era un puzzle tus acciones tendrán consecuencias que acciones que cojones va a pasar ahora tío me estoy poniendo muy tenso no tengo armas ¿no? no no tu mono sigue ahí que está muy bien macho no pasillo 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 ¿cuánto estás responsable de esto? no no es todo es todo tu culpa no 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 a ver porque estaba allí vale ¿puedo desplazar esto? ¿cómo? ¿cómo? madre mía qué guapo que soy fuera ¿hago más que esto? vale tengo esto en pantalla por favor zeta a ver después de abandonar el ejército bueno lo que queráis pues lo lees le dais al pause y lo lees pero más o menos informes psiquiátricos vale vamos que yo creo que me quedé tonto después de lo de la bomba así que bueno fuera esto es lo de antes ¿no? vale esto sí esto es lo de antes todo eh joder los botones tío la F me faltaría ese que es lo de antes igual también ¿no? vale ok no no que me droga me que miscota ¿Qué pasa? Me ha gaseado Oh, veo pistola, veo pistola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos responde. ¿Por qué estabas ahí? ¿Y quién era la chica? Sé por qué estaba ahí. Para salvar a la chica. Entonces estamos haciendo progresos. Por favor. Proceda. Proceda con qué? ¿Hola? Nos están toreando... Esto lo puedo yo... Me parecía bien... Esto es lo que menos me gusta, yo creo. Tengo que estar aquí cambiando. A ver, foto. ¿Qué leches es esto? Unidad de memoria. Unidad de memoria. Unidad de memoria. Pandora Savant. Parece la misma cosa que estoy usando. Esto es lo que llevo puesto, chico. A ver. Joder con los botones, tío. Es que me pongo nervioso. F. A ver. Aquí no hay nada. Vamos, que estoy en un manicomio, parece ser. Con más gente, con eso en la cabeza. Paciencia alcohólico y alucinaciones. Tenía este. Madre mía, pobre hombre. Devoto del señor de las marionetas. Un colgado de la cabeza. ¿Y tú? Depresivo y desorden. Trastorno depresivo mayor. Tocas de la cabeza. ¿Y tú qué? Bipolar. Desorden bipolar. Muy bien, muchacho. ¿No? Trastorno bipolar. Vamos, que estamos aquí lo mejor de cada sitio. A ver. Z. Bueno, aquí tengo toda su vida. Fecha de ingresos. Hombre especial. Paciente. Y... Y... Equilogación de botón. F. Aquí no hay nadie. ¿Te puedo hacer una foto? Sí. Gracias a mí. Requisición de presa de presa. Número. Caso de ingresos de septiembre del año 2000. Voy a hacer una foto a esto. ¿Septiembre? ¿2,000? Espera. Eso fue... ¿Dónde fue eso? Vale, todo bien, todo bien, todo bien. Perfecto. Hey. Hey, amigo. Hey, amigo. Over here. You... You got out. How did you get out? You can't leave me here. Just... Hang on. What's going on here? Where are we? Please, you got to help me. The switch there, it opens this door. You... You have to help me. Hmm. No sé si tú eres desfiar, muchacho, eh. Pero por si acaso... Nada, no se puede, muchacho. Te fastidias. A ver... Ahora sí. Oh, gracias. You won't regret this. You won't regret this at all. Seguramente me arrepienta. Seguramente me arrepienta. Recuerdo que tus acciones tendrán consecuencias. Se me ha olvidado eso. Y se va tan feliz. Qué perro. Bueno, señores. Consecuencias. Esto tiene pago guarda, eh. ¿Cuánto llevo ya? 28 minutos. Así, a lo loco. Asylum Horror. Asitático... Bueno, aquí lo tenéis si lo queréis leer. El hospital de los dientes perdidos. Joder, chaval. Es que los nombres son Rico Rico. Z y F. Recuerda eso. Se me olvida. A ver. Le dije que los ignorara. Si quieres que los ignorara, tengo que compare. LOL, la caje otra vez. Sí, sí. Prometo no volver a liarla. Mis cojones. La liaré si quiero. Otra nota. Mucha, mucha, mucha información, eh. La que no se puede. A ver, eh. Z. Fecha de nacimiento. 62. Observaciones generales. Ese paciente trabajaba como vendedor a domicilio. Crisis nerviosa. Se autoproclamó líder de una secta. Ah, sí. Porque le apetecía. Hola. Hola. ¿Qué, qué, 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 qué? Si es que eres tonto. Porque tengo un arma. Y ahora qué? ¿Me he cargado a este y qué? Ah, para abajo. Cojones, tío. Espeza suena muchas cosas aquí. Qué asustos. No sé por qué. Aunque tu memoria ha sido afectada, tu respuesta de Twitch sigue intacta. Pure muscle memory. Fascinating. ¿Qué es esto? Places llenos de corredores. Criminales. Ex-militaria. ¿Quién soy yo? ¿Y por qué estoy armado? Entiendo tu curiosidad. Pero habrá tiempo para preguntas después, señor Black. Por favor, proceda. Vale, está guardando. Lo vamos a dejar aquí, gente. Si os está gustando el juego este que es totalmente rayante, pues lo seguiré subiendo. Y si no, pues lo jugaré yo tranquilamente. Así que nada, ojalá os haya gustado de verdad y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.